Y esto sigue, vamos Y esto sigue así Vamos con la espalda Vamos con la espalda bien arriba, eso La chica de Villa Domingo de Chucina hace muchísimos años Besos grandes Besos para las señores Cariño para todos los hombres Un abrazo grande Vamos Aquel en su amor Y aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al bajo lo has sellado Aquel inmenso amor Y aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al bajo lo has sellado Nacito Dime que te hice todo Sácame de esta luna Si me puedo El mundo lo sabe Y así lo voy Tu pulpa Vamos Y dime que te hice todo Sácame de esta luna Que si me muero El amor El mundo lo sabrá Y así lo voy Tu pulpa Y arriba